La pandemia que durante el día de hoy superó la barrera de los 300... Pandemias, catástrofes climáticas... Después de las peores inundaciones de las últimas décadas en Europa se han cobrado la vida de la pandemia. La pandemia lucha contra una oleada de incendios que están castigando a una de las zonas... El comunismo, la impunidad y la injusticia triunfando en todo el mundo... Nos convencen que un poder muy grande y maligno parece haberse adueñado de nuestro planeta. Un velo de oscuridad pareciera haberse apoderado de los dirigentes de las naciones... Y de nuestras instituciones internacionales más emblemáticas. Las cuales parecen haber perdido todo rumbo de manera irremediable. Es como si todos los ámbitos de nuestra sociedad estuvieran siendo manipulados como piezas de ajedrez... Para llevarnos a un destino fatídico. ...con la variante Delta que es mucho más contagiosa y agresiva. El presidente electo recibió la primera dosis de la vacuna... La lista de estrellas del cine, la televisión y la música que se han vacunado sigue creciendo. Como si una mano invisible hubiera estado alineando las circunstancias desde hace mucho tiempo. Se dice que la orfín jesuita ha sido y es la organización más instrumental del poder papal sobre toda la Tierra. Se les acusa de ser los causantes de los más grandes males que hayan sobrevenido al mundo y al cristianismo. Y de haber ejercido una muy profunda y perniciosa influencia en todos los ámbitos de la sociedad global por los últimos 500 años. El libro de Apocalipsis los menciona como un inmenso enjambre de langostas que sube sobre toda la Tierra. Recias langostas con corazas de hierro y semejantes a poderosos caballos preparados para la guerra. ¿Cuánto de todo esto puede ser cierto acerca de ellos? ¿O serán todas estas tan solo falsas acusaciones? Bienvenidos al primer capítulo de nuestra serie El Engaño de Iniquidad. A este primer capítulo le he dado por título El Enjambre de Langostas. Porque es ahora que vamos a iniciar un análisis factual de aquellas temerarias langostas de las cuales habla el libro de Apocalipsis, de la Orden Jesuita. Ahora, vamos a aprender cómo es que esta organización piensa. Y vamos a ver qué tan grande y poderosa es esta organización papal al hacer un recuento de su accionar en el mundo. Y más adelante vamos a aprender lo más importante. Y es de qué maneras insospechadas es que todos nosotros somos afectados por el trabajo de esta polifacética organización papal. Para que de esa manera sepamos cómo defendernos y sobrevivir al ataque. No sin la ayuda de Jesucristo de nuestro lado, por supuesto. Todo esto a continuación, aquí, en Verdad Victoriosa. Estimado amigo, si es la primera vez que ves uno de mis videos, mi nombre es Gonzalo Barrantes. Y este canal se llama Verdad Victoriosa. Aquí nos enfocamos en llevar el mensaje de la Biblia concerniente al tiempo en que vivimos. Y dando una perspectiva profética a los eventos actuales. Y abriendo los ojos a la verdad que solamente está en la palabra de Dios. Así que te sugiero que te suscribas ahora mismo a este canal. Y actives la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Ahora, en este capítulo nosotros vamos a empezar un análisis de la orden jesuita. Y para hacerlo nos vamos a valer de un libro muy interesante. El cual no solamente vamos a aprender acerca de las circunstancias mediante las cuales fue creada esta organización. Sino también vamos a aprender acerca de cómo es que esta orden militar trabaja. Además, vamos a aprender acerca de su relación con el papado, al cual sirve. Este libro apareció en francés en el año 1772. Y fue escrito por el jesuita francés Jean-Joseph Marie Amiot. Sí, este señor con atuendo y apariencia oriental es un jesuita francés. Quien vivió toda su vida en China. Y era el astrónomo del emperador de China. Y luego este libro fue traducido al inglés, pero no fue hasta el año 1905. El libro del cual estoy hablando se llama El Arte de la Guerra. El cual supuestamente fue originalmente escrito por un general, estratega militar y filósofo de la China antigua, llamado Sun Tzu. Y quien habría vivido tentativamente entre los años 722 y 481 a.C. Sin embargo, nadie nunca ha podido presentar ningún tipo de prueba de que este general Sun Tzu haya existido. Y en el presente es considerado por muchos un personaje ficticio. Y es muy significativo que este libro haya sido escrito en el año 1772. Y según el propio jesuita Malaquías Martin, en su libro titulado The Jesuits, o Los Jesuitas, en la página 490, da a entender que cuando un jesuita escribe un libro, en esencia es el general jesuita quien ordena su creación. Bueno, este libro comienza contándonos una historia muy interesante acerca del general Sun Tzu. Y nos habla acerca de una nación, la nación de Wu, y de su rey, graciosamente se llamaba el rey Hu. Este rey estaba sufriendo mucho en manos de sus enemigos, que lo estaban atacando por todos sus flancos y su nación estaba verdaderamente en problemas. Su ejército no estaba cooperando, su población no estaba cooperando. Y entonces se le presenta a este general Sun Tzu a su corte y le dice, mira, le ofreció que le iba a solucionar todos sus problemas. Le ofreció que no solamente iba a vencer a todos sus enemigos en ese momento angustioso, sino que de ahí en adelante, a lo largo de toda su vida, iba a ganarle todas sus batallas. Y el rey no le creía, porque verdaderamente la situación del rey y del reino era muy complicada. Entonces le dijo, mira, si tú dices que puedes hacer eso, muéstralo, te voy a dar todo mi harem de concubinas, para que tú las conviertas en un día, en 24 horas, en un ejército perfecto. Entonces el general Sun Tzu aceptó transformar a estas concubinas, a un grupo de muchachas engreídas, en un ejército perfecto, en 24 horas, bajo una condición. Y le dijo, quiero tener autoridad absoluta sobre ellas. Él le dijo, no tengo ningún problema con eso. Y se retiró y lo dejó, le dejó trabajar. Entonces Sun Tzu comenzó su trabajo y lo primero que hizo fue separar al grupo grande de concubinas, me imagino, como les digo, unas 100 concubinas, bajo el mando de las dos esposas principales del rey. Entonces 50 bajo el mando de una esposa, 50 bajo el mando de otra esposa. Y sus reglas y sus comandos eran muy sencillos. Él le dijo, miren, esto no va a ser complicado, simplemente necesito obediencia. Ustedes tienen que, al primer golpe de tambor, todas al unísono tienen que doblar a la derecha. Al segundo golpe de tambor, todas tienen que doblar a la izquierda. Y al tercer golpe de tambor, tienen que todas doblar hacia mí, hacia el frente. Obviamente les dijo, yo no voy a darle ninguna orden directa a las concubinas, sino yo le doy las órdenes a las esposas y la esposa transmite a las concubinas. Les explicó con mucha paciencia. Y las concubinas, pues, no lo tomaban en serio. Les explicó una y otra vez. Golpeaba el tambor una vez y todas, cada una se volteaba hacia el lado que quería. Algunas porque no lo habían entendido bien, algunas porque lo hacían de broma, algunas por molestar. Y una y otra vez seguía a él explicándoles. Y una y otra vez seguían todas ellas, no haciéndoles caso. Y las esposas igual. Entonces él, después de explicar una y otra vez, con toda la paciencia del mundo, sin levantar la voz, sin exasperarse, llega un momento en que él les dice, a ver, vamos a intentarlo una vez más. Sin embargo, antes les quiero preguntar, y me quiero que me respondan claramente, a las esposas y a las concubinas, ¿han entendido lo que les estoy pidiendo? Y todas, por supuesto que han entendido, decían, ¿no? Han entendido que yo al primer tambor quiero que volteen todas al unísono a la derecha, que al segundo tambor todas al izquierdo. ¿Han entendido? Y todas, si hemos entendido. Muy bien. Entonces, si ustedes han entendido, ahora nos toca que ejecuten lo que yo les estoy pidiendo. Entonces, otra vez, intentémoslo, a las esposas y a las concubinas. Primer tambor, nadie hizo caso. Segundo tambor, misma historia. Pareciera que simplemente no tenían la menor intención de cooperar. Entonces él dijo, bueno, llamó a las dos esposas al frente y les dijo, lo que ustedes acaban de hacer se llama insubordinación. Y la pena en corte militar por la insubordinación es la muerte. Entonces él se disponía a ejecutarlas, pero sin embargo, los siervos del rey fueron corriendo a donde el rey. A decirle, Sun Tzu se ha vuelto loco, quiere matar a tus esposas. Y el rey vino corriendo y le dijo, ¿pero qué estás haciendo? Esto es una práctica y tú me estás dando una demostración. Tú no tienes que pasar hasta el extremo de querer matar a mis esposas. Y él le dijo, mira, tu asunto es serio y yo estoy hablando en serio. Y también yo te pedí autoridad absoluta sobre tus concubinas y tus esposas. Y ellas han cometido insubordinación y la pena de insubordinación es la muerte. Entonces él procedió inmediatamente y las ejecutó con su espada. Acto seguido, se dirige directamente a las concubinas y les dice, vamos a intentarlo de nuevo. Entonces él agarra el tambor, golpea el tambor. Una vez. Pregunto, ¿qué piensan ustedes que ocurrió? El ejército más disciplinado y monolítico que se pueden imaginar. Todas, ¡jum! A la derecha. Petrificadas, por supuesto. Congeladas de terror. Pero hicieron caso. Un a la izquierda, un al frente. Un ejército perfecto. Sin embargo, el rey estaba devastado. Él ya no quería saber nada de Sun Tzu. Le dijo, bien, probaste tu punto. Retírate. Has acabado con mis dos esposas principales. Estoy devastado. No quiero saber nada de ti. Sin embargo, los problemas del reino se acabaron. Seguía en los problemas, perdiendo sus fronteras. Perdiendo bajo los enemigos que tenía. Estaba todavía en ese problema grave. Y se vio obligado, pasados unos pocos días, a llamar de nuevo a Sun Tzu. Y le pregunta a Sun Tzu, ¿puedes trabajar conmigo? Sun Tzu le dijo, acá estoy. Las mismas condiciones. Y Sun Tzu le responde, las mismas condiciones. Autoridad absoluta. Y bueno, Sun Tzu comenzó a trabajar. Y dicho y hecho, a todos los enemigos los venció. Y no solamente los venció, sino agarró y expandió todo el territorio de Wu. Y lo convirtió en el reino dominante. ¿Qué les parece? Esa es la historia que nos cuenta el libro. Ahora, este libro fue escrito por un jesuita. Y es probable que estemos frente al manual de estrategia del general de la orden jesuita. Porque existe un sorprendente parecido entre las circunstancias que rodean la historia de Sun Tzu. Y la historia del papado. Donde el rey de Wu, en este acrónimo, es por supuesto el papa. Quien venía perdiendo una tras otra sus provincias o a las naciones europeas en manos de sus enemigos. Las emergentes iglesias protestantes. Y el protestantismo no estaba tan solo invadiendo la mentalidad del catolicismo. Sino que además varios reinos se estaban separando del papado. Inglaterra se separó por completo. La iglesia católica estaba prohibida de poner un pie en Inglaterra, bajo pena de muerte. ¿Alemania los expulsó? ¿Holanda los expulsó? ¿Los checos los expulsaron? ¿Y quién es Sun Tzu en esta trama? Sun Tzu es por supuesto Ignacio de Loyola. Un ex general del ejército de Castilla y fundador de la orden jesuita. Quien se presentó ante el papa con la propuesta de tomar el toro por las astas. Y proponiendo un completo cambio de actitud en la idiosincrasia del papado. Es decir, una militarización de las fuerzas papales. ¿Y a quiénes representan las decenas de concubinas y aquellas dos esposas tan amadas por el rey de Wu que Sun Tzu decapitó? Las concubinas representan a toda la jerarquía del poder papal. Los monjes, frailes, cardenales, monseñores y demás, diseminados por toda Europa. Que formaban parte de la esfera de poder papal en Europa. Un vasto grupo de seres humanos que, aunque obedientes a las órdenes de su líder, aún así vivían tan ocupados en sus intrigas personales y sus pugnas de poder, tal y como podríamos imaginar que ocurre en un harem de concubinas, y completamente carentes de la disciplina militar que Sun Tzu o Ignacio de Loyola pretendía infundir a la maquinaria papal. Que no ofrecían ninguna esperanza para frenar el avance de la reforma. Ahora, como dije, este libro fue escrito en el año 1772. Casi 250 años después de la creación de la orden jesuita. Entonces lo que esta historia nos cuenta es que transformar a esta horda de concubinas papales o a estos miles y miles de súbditos de Roma fue un evento traumático para las huestes católicas. Y que conllevó el uso de la violencia, representado por la decapitación de estas dos esposas principales del rey de Wu. ¿Y quiénes serán estas esposas preferidas del papado que la orden jesuita decapitó? Estas son la orden dominicana y la orden franciscana, las dos principales órdenes religiosas del papado, las cuales estaban a cargo de la Inquisición. Más apenas la orden jesuita fue instaurada, convirtió como una prioridad el despojar sangrientamente a estas dos órdenes de toda autoridad, llevando a la muerte a decenas de sus integrantes, y reemplazando a sus líderes por líderes jesuitas, lo cual está representado en la trama del libro como la decapitación de aquellas dos esposas. Echemos entonces un vistazo y veamos si podemos hacer alguna correlación entre lo que vamos a leer en este libro y lo que la historia nos cuenta acerca de estos señores. Por supuesto no vamos a leer todo, solo vamos a resaltar algunos puntos. El planeamiento. Toda estrategia de guerra se basa en el engaño. Esta es la premisa de apertura del tratado. Toda estrategia de guerra se basa en el engaño. Interesante. ¿Podremos creer que una supuesta orden religiosa cristiana, la cual uno debería lógicamente suponer que tendría como propósito principal el diseminar el Evangelio de Cristo, usaría como principal arma el engaño, la misma arma de Satanás, al que la Biblia llama mentiroso y engañador? ¿Qué nos dice la historia? En el capítulo anterior pudimos leer como estos dos famosos padres de la patria de los Estados Unidos de América, John Adams y Thomas Jefferson, compartían su asombro y disgusto al ser testigos de la penetración jesuita en tierras norteamericanas, bajo lo que ellos llamaron tantos disfraces como tan solo un rey de los gitanos podría asumir. ¿Recuerdan? Y quien usa un disfraz lo que busca es engañar, ¿no? Claro que sí. Luego dice, Ahora, el general que gana una batalla hace muchos cálculos en su templo antes de librar la batalla. Pregunta, ¿un noble general de un ejército, digamos, del ejército de los Estados Unidos de América, planea sus estrategias en un templo o las planea en un cuartel o en un fuerte? Pero este general es diferente. Él planea en un templo. Este no es solo un general, sino también es un hombre que habita en un templo. Interesante. Un general que habita en un templo. Y que planea estrategias, todas ellas, basadas en el engaño. ¿Mmm? Aunque decir que los jesuitas han convertido al engaño en una ciencia, o lo que ellos llamarían un arte, no es una acusación infundada. ¿Ustedes saben lo que yo tengo aquí? Y este libro se llama El tratado de equivocación. Su autor, Henry Garnett, general jesuita de Inglaterra, el cual inventó una técnica muy astuta para mentir de manera que no pueda ser detectado. Y aunque esta técnica data de fines del siglo XVI, ha probado ser tan efectiva que al ser empleada con pericia, aún en el presente permite pasar la prueba del polígrafo. ¿Qué les parece? Y esta técnica constituye parte de la educación y entrenamiento básico jesuita. ¿Entonces la orden jesuita utiliza el engaño? Mejor que nadie, diría yo. Ahora, para conocer a la orden jesuita, más que valernos de nuestra propia percepción, debemos escuchar las palabras de quienes los conocieron más que nosotros, simples mortales. Escuchemos a algunos hombres de eminencia de la historia hablar de lo que sabían de esta orden. Hombres que se encontraron cara a cara con el accionar jesuita. André-Marie Jean-Jacques Dupin, presidente de la Cámara de Diputados de Francia, en 1828 escribió, Los jesuitas son una espada desnuda, cuya empuñadura está en Roma, pero su hoja está por todas partes, invisible hasta que se siente su golpe. Interesante. El libro El Arte de la Guerra dice, El filósofo alemán Friedrich von Hardenberg, en 1790 escribió, Nunca antes en el curso de la historia del mundo había aparecido una sociedad como la de los jesuitas. Nunca antes, dice. Ni el antiguo senado romano mismo trazó planes para la dominación mundial con mayor certeza de éxito. Este es un extracto del libro Los jesuitas, una historia completa de sus procedimientos abiertos y secretos, de Theodor Grissinger. El historiador Edmond París, en su libro La historia secreta de los jesuitas, escribe, El público prácticamente desconoce la abrumadora responsabilidad que tiene el Vaticano y sus jesuitas en el inicio de las dos guerras mundiales, así como del curso que estas guerras llevaron, situación que puede explicarse en parte por las gigantescas finanzas a disposición del Vaticano y sus jesuitas, dándoles poder en tantas esferas, especialmente desde el último conflicto. Según él, el Führer Adolfo Hitler había llegado al poder gracias a los votos del católico Centrum, un partido supervisado por el jesuita Ludwig Kass. Además, el libro que llevó a Hitler a la fama, Mein Kampf o Mi Lucha, no fue realmente escrito por él, sino por el jesuita Bernhard Stenfeld, y Hitler solamente asumió la autoría. Adolfo Hitler escribió, He aprendido todo de la orden de los jesuitas. Hasta ahora, no ha habido nada más imponente en la tierra que la organización jerárquica de la Iglesia Católica. Una buena parte de esa organización la he transportado directamente a mi propia organización. La Iglesia Católica debe ser tomada como ejemplo. En su libro Behind the Dictators, o Detrás de los Dictadores, Leo Lehmann, un ex sacerdote católico, quien tuvo la oportunidad de conocer a fondo el proceder jesuita tras haber servido por varios años como negociador en asuntos legales para el Vaticano, a raíz de lo cual decidiera abandonar a la Iglesia Católica y migrar a la Iglesia Protestante. Él nos presenta un análisis factual donde establece con extraordinaria claridad la estrecha relación entre Adolfo Hitler y su partido nazi, el fascismo y al Partido Nacionalista del Generalísimo Francisco Franco de España y la Iglesia Católica, a través de la orden jesuita. En su libro titulado Vietnam, ¿Por qué fuimos?, el historiador Abro Manhattan reporta con singular detalle la historia del rol de la orden jesuita en el inicio de la Guerra de Vietnam. En este libro menciona ningún evento o circunstancia política puede evaluarse sin el conocimiento de la participación del papado en él. Y no existe una situación mundial significativa en la que el Vaticano no juegue un papel importante, explícito o implícito. Erich Phelps, autor y creador del movimiento En busca de la verdad de los Estados Unidos de América, en el siglo XX, los jesuitas han realizado su inquisición bajo el nombre del nazismo, fascismo, comunismo y ahora terrorismo islámico, con sus inquisidores Adolfo Hitler, Francisco Franco, Josef Stanley y hoy Osama Bin Laden. Es muy interesante este concepto. Lo que está diciendo Erich Phelps es que el papado es el causante de virtualmente todos los conflictos internacionales, los cuales provoca y maneja con el objetivo principal de acabar con la iglesia protestante. Y sin duda pareciera ser el caso, dado que, aunque supuestamente, luego de la herida mortal que sufrió el papado en 1798 y de la llegada de la democracia moderna, este poder ya no podría utilizar a los ejércitos de las naciones para buscar hacer de las suyas. Sin embargo, a través de la infiltración jesuita en las esferas de poder de las naciones protestantes, lograron enrumbarlas a los conflictos que todos conocemos. El jesuita Sun Tzu dice en su libro Al invadir un territorio hostil, el principio general es que debes penetrar profundamente y así traer cohesión. Es decir, que la manera mediante la que esta orden jesuita lograba manipular a las naciones protestantes era a través de la penetración profunda en las esferas de poder. Tal como fue el caso de la famosa guerra de los 30 años, en la cual, desde el año 1618, las naciones protestantes y católicas de Europa fueron llevadas a enfrentarse unas con otras durante 30 penosos años, causando graves estragos a sus economías, y más aún, la pérdida de muchísimas vidas humanas. ¿Y por qué pasó esto? Theodore Greisinger escribió en su libro Los Jesuitas, su historia completa en 1873 acerca de la guerra de los 30 años. Él dice, ¿El objetivo de los jesuitas era que la guerra se convirtiera en verdad en una guerra de aniquilación? Además, ¿era posible que permitieran que se llegara a la paz con países cuyos gobiernos rebeldes habían promulgado una ley por la que ningún jesuita debería atreverse jamás a mostrar su rostro bajo pena de muerte dentro de sus fronteras? ¿Saben que los jesuitas fueron expulsados de prácticamente todos los países de Europa, incluyendo los países católicos, por ser tan divisivos que aún los reyes católicos se vieron obligados a expulsarlos? ¿Y quienes los expulsaran, sus países fueron destruidos? ¿Católicos o no? Toda la espantosa responsabilidad por la terrible guerra de 30 años debe descansar sobre el emperador Fernando II y sus maestros, consejeros y amigos íntimos, los hijos de Loyola. Y coincidentemente, todos los países involucrados en las guerras mundiales tenían algo en común. Todos ellos, por una u otra razón, eran enemigos del papado. La nación de Alemania, además de haber sido la primera nación que humillara al papado por haber sido la creadora de la Reforma, también se había rápidamente convertido desde su unificación en el año 1871 en una gran nación protestante. Inglaterra, además de ser también una poderosa nación protestante, llevaba una larga historia de enemistad con el papado y hasta cometió la osadía de producir para el mundo la más fiel traducción de la Biblia hasta el día de hoy. La Biblia King James. Francia, la que una vez fuese hija predilecta del poder papal, pasó a convertirse en la nación que, bajo las órdenes de Napoleón Bonaparte, decidiera marchar a Roma y derrocar al mismísimo papado en 1798, como pudimos ver, causándole la herida mortal de la cual habla Apocalipsis 13.3. Rusia, la cual albergaba a la iglesia cristiana ortodoxa que llevaba más de un milenio rivalizando con la iglesia católica, era de la misma manera un blanco de la venganza jesuita. Por su parte, Japón había logrado mantener a la orden jesuita fuera de su territorio por más de 250 años, desde que fueran expulsados a mediados del siglo XVII, cuando oficialmente prohibió cualquier presencia de la iglesia católica y especialmente de la orden jesuita, a quienes ya desde mediados de los 1600 repelieron sangrientamente tras descubrir sus malignas intenciones y su actuar siniestro. Aunque secretamente esta orden logró penetrar con su logia amazónica en Japón con la reapertura del comercio con países extranjeros, lograda por el oficial naval estadounidense e integrante de alto nivel de la logia amazónica Matthew Perry en 1866 y abriéndose camino rápidamente a las altas esferas políticas y militares, desde donde logró influenciar el ingreso de Japón a la Segunda Guerra Mundial para su propia desgracia. Y por supuesto, luego del infame genocidio atómico perpetrado contra las ciudades de Hiroshima y Nagasaki y la destrucción de la jerarquía real japonesa de una manera aún más extensa que la destrucción causada a las otras naciones involucradas en esta guerra, no fue nada difícil lograr no solo que Japón levantara la prohibición al catolicismo y al jesuitismo en sus tierras, sino también la penetración en las destruidas Alemania, Francia e Inglaterra, tal y como lo plantea Sun Tzu que dice, cuando arda fuego en el campamento del enemigo, debes atacar con todas tus fuerzas. O en otras palabras, en medio de la peor parte de la guerra mundial, cuando las naciones sufran sus peores momentos, la orden jesuita se dedicó con el mayor ahínco a destruir al enemigo protestante y expandir su esfera de poder. Regresando a nuestro libro jesuita El arte de la guerra, leemos, por lo tanto, un general sabio debe lograr alimentarse a costas del enemigo. Un cargamento de las provisiones del enemigo es equivalente a 20 de los propios. Entonces, cuando vas a la guerra, la mejor manera de hacerlo es logrando que se utilicen los recursos y las armas del enemigo contra sí mismo. Y si tienes varios enemigos, puedes hacer que los unos acaben con los otros. El ensañamiento con que estos países se destruyeron unos a otros ha sido causa de asombro para todos aquellos que llevaron el recuento de la devastación que las guerras mundiales causaron a los países involucrados. La increíble imprecisión de los bombardeos aéreos, supuestamente dirigidos a objetivos militares, son considerados por muchos historiadores en el presente como actos deliberados que buscaron más que nada la destrucción más extensa posible del sector civil, es decir, de la población protestante. Aunque curiosamente, ni la Italia papal, quien era aliada de Alemania en la guerra, ni España o Portugal o el resto de países sin población protestante significativa, sufrieron prácticamente daño alguno. En el capítulo 7 del libro de Daniel, al referirse a la cuarta bestia, la cual en el capítulo 1 de este estudio pudimos identificar como Roma, se le presenta como un poder político-religioso que devora y desmenuza o destruye a las demás naciones y que más allá de destruirlas, luego las olla con sus pies o las pisotea. Y más adelante, también dice que este poder a toda la tierra devora, trilla y despedaza. es decir, que destruye a todo el mundo. Una profecía fascinante. Y la lista de personajes públicos de alto perfil que tuvieron similares declaraciones acerca de la orden jesuita es tal y la cantidad de libros escritos con las más graves atrocidades imaginables que han sido denunciadas es tan, pero tan grande que tomaría todo un estudio aparte y varias horas de exposición. Sin embargo, solo estoy queriendo que en el mínimo tiempo posible nos esforcemos por comprender la magnitud del ataque papal al mundo, la seriedad del asunto, porque así de intenso es también el ataque espiritual. De lo cual, cuando hablemos en el próximo capítulo, es importante que comprendamos que este ataque es perpetrado por la misma fuente jesuita y por lo tanto con las mismas armas de engaño y maldad extrema. Regresando al libro El arte de la guerra, el jesuita escribe Por lo tanto, las victorias del general no le dan ni una reputación de sabiduría ni un crédito por su coraje. Aquí tenemos otra revelación. Pregunto yo, si el general de un ejército gana una batalla, ¿no es aclamado? ¿Quién no conoce al general Montgomery, por ejemplo? ¿O a Napoleón Bonaparte? ¿O a los grandes generales de las guerras de la historia? Pero este general no recibe crédito por su astucia o su coraje. Este es un general anónimo, escondido detrás de cámaras, detrás de un velo de engaño, moviendo los hilos. En el año 1720, Michelangelo Tamburini, entonces general de los jesuitas, le dijo al duque de Brancas, mire mi señor, desde esta sala, desde esta sala gobierno no solo París, sino China, no solo China, sino el mundo entero, sin que nadie sepa cómo lo hago. Por la boca muere el pez, dicen. Y es así como la orden jesuita dio a luz a la logia amazónica, un complejo conglomerado de sociedades secretas entrometidas en todos los ámbitos de la sociedad y las esferas de poder. Desde la gran orden de los caballeros de Malta, la orden de la Cruz Roja y llegando hasta los estratos más bajos, repletos de grados y jerarquías. Y al conocer el significado de sus indumentarias, podremos caer en cuenta que aquellos atuendos tan vistosos que para muchos de nosotros no son más que ropa de alcurnia, tienen una razón muy específica de ser y que no existe prácticamente ningún hombre o mujer de renombre mundial que no sea parte de estas sociedades secretas y directa o indirectamente súbditos de Roma. Federico II o Federico el Grande de Prusia hizo revivir los altos grados y las constituciones mazónicas del antiguo rito y él mismo redactó los estatutos en 18 artículos bajo la guía de la orden jesuita, enciclopedia de la logia mazónica. Albert Mackey mismo lo dice. Muy interesante. Y ahora leamos esto. Esta es una fuente increíble. Este libro escrito por nada menos que la ocultista Elena Blavatsky, la autora de la doctrina secreta. Ella dice que las sociedades secretas son todas creación de los hijos de Loyola, la logia de Escocia y todas las demás. Todas las sociedades secretas son trabajadas bajo las instrucciones del general de los jesuitas. ¿Qué les parece? Entonces, ¿quién controla a los mazones? Los jesuitas. No hay duda al respecto. Hemos confirmado la inducción del caballero templario mazón en el consejo de dicha orden de caballeros y confiando que siempre se humillará a sí mismo como para conducir a la gloria de IHS. IHS son las iniciales del emblema jesuita, del Dios más santo y todopoderoso y para el honor de su marca lo recomendamos. Este es un ritual mazón el cual es completamente jesuita. Aquí vemos un templo mazón en Oklahoma y este es un emblema IHS en su vitral. Este es un templo de la logia mazónica. ¿Qué haría el símbolo de la orden jesuita ahí? Todavía hay ancianos, hombres y mujeres por todo el país que le dirán que si rastrea a la mazonería a través de todas sus órdenes hasta llegar a la cima, a la cabeza de la orden mazónica en el mundo, descubrirás que aquel temible individuo y el general de la sociedad de Jesús son la misma persona, James Patron, historiador norteamericano, entre muchos otros que coinciden con él. Entonces podemos esperar ver personas que no se presentan como jesuitas liderando en posiciones de poder, ¿cierto? Y es exactamente lo que vemos que siempre ha sido el caso, donde las personas comúnmente identificadas con las decisiones políticas y militares importantes, obviamente, nunca son jesuitas, sino aquellos hombres que, perteneciendo a la logia mazónica u otras diversas sociedades secretas que la orden jesuita controla, constituían el brazo laico de esta organización. Hombres del pasado como George Washington, Simón Bolívar, José de San Martín, Winston Churchill, Adolfo Hitler, hombres que tomaban decisiones que sus superiores les dictaban. Y aunque en muchos casos seguramente convencidos de estar en lo correcto, aunque sin embargo completamente ciegos de los verdaderos propósitos detrás de ellas, tal como lo explica nuestro libro El Arte de la Guerra, donde el jesuita dice que tus planes sean oscuros e impenetrables como la noche. Es tarea del general el ser silencioso y así garantizar el secreto en posición vertical y justa y así mantener el orden. Él debe lograr desconcertar a sus oficiales y hombres con informes y apariencias falsas y así mantenerlos en total ignorancia. En otras palabras, ¿un jesuita subalterno necesariamente conoce el plan completo? No. De hecho, según dice, él es alimentado con desinformación con la finalidad de no conocer el completo panorama o el propósito real de sus acciones. Pero sean cuales fueran las órdenes que recibe, cuando el tambor suena una vez, ¿qué es lo que hace? ¿Voltear a la derecha? Y al instante. Y no puede entender la situación. Pero eso no importa. Hará su parte. Y si un jesuita subalterno no conoce el propósito real de sus directivas, pues mucho menos aquellos hombres a los cuales pone al frente para realizar dichas órdenes, ¿no? Por supuesto. En el libro de Timoteo 3.13 describe esta situación diciendo, Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Porque aunque los jesuitas utilizan el engaño para llevar a cabo sus malignos propósitos, ellos a su vez son engañados por sus superiores, los cuales asimismo son engañados por aquel gran engañador. Siendo que desde hace varios siglos y aún en la actualidad, los jesuitas se las han arreglado para convertirse en indispensables consejeros de los reyes y dirigentes de las naciones. Tal y como lo dice la propia enciclopedia católica, miembros de la orden jesuita actuaron como confesores reales y consejeros para todos los reyes franceses durante dos siglos, desde Enrique III hasta Luis V, para todos los emperadores alemanes después de principios del siglo XVII, para todos los duques de Baviera después de 1579, para la mayoría de los gobernantes de Polonia y Portugal, reyes en el siglo XVIII, a Jacobo II de Inglaterra y a muchas familias gobernantes o pertenecientes a la nobleza de toda Europa. A diferencia de Japón, en la China la orden jesuita se abrió una brecha importante y ya desde el año 1582 comenzaron su penetración con un éxito tal que ya para el año 1601 el jesuita Mateo Ricci logró convertirse en el consejero principal del emperador Su Jihun y el primer europeo en lograr entrar en la ciudad prohibida en Beijing, aunque para lograrlo, entre sus muchas insidiosas mañas jesuitas, consiguió mimetizarse de tal manera con la raza china que mudó su aspecto de manera sorprendente fabricando para sí mismo y para sus compañeros vestimenta similar a la usada por los monjes budistas y confucianos diseñadas cuidadosamente por el mismo Mateo Ricci y desde aquel momento la orden jesuita se ha asegurado de proveer a sus consejeros para cada uno de los sucesores del trono chino lo cual no tendría por qué haber dejado de ser el caso el día de hoy ¿no creen? y quienes prefirieran prescindir de su consejo se convertían automáticamente en sus enemigos y muchas veces serán asesinados en el libro Los jesuitas y la monarquía desde la página 147 hasta la 209 podemos leer en detalle acerca de los regicidios o asesinatos de reyes perpetrados por los jesuitas a lo largo de la historia desde Enrique III de Francia en 1589 y posteriormente a su sucesor Enrique IV en el año 1610 entre otros y pasando por la conocida como la traición de la pólvora cuando el 5 de noviembre de 1605 nueve conspiradores bajo el mando del superior jesuita Henry Garnett intentaron volar el edificio del parlamento inglés con 30 barriles de pólvora buscando acabar con la vida del rey Jacobo I de Inglaterra de su familia y de la corte protestante el día de la inauguración de la sociedad bíblica fundada con el objetivo de producir la que ahora es llamada la biblia King James intento que fue descubierto y cuyos perpetradores incluyendo Henry Garnett fueron juzgados y posteriormente ejecutados además del asesinato del zar Alexander II de Rusia con una bomba de nitroglicerina el 13 de marzo de 1881 por nombrar algunos ¿y qué tanto de esto será el caso en el presente en que miembros de esta orden a través de las sociedades secretas se encuentren posicionados en las esferas de poder en todo el mundo y como consejeros de los gobernantes de las naciones moviendo los hilos de poder y manipulando así el curso de los acontecimientos que vemos ocurrir a nuestro alrededor en el presente y ejerciendo el mismo destructivo efecto a la sociedad global como hemos aprendido que lo hizo en el pasado yo creo que la pregunta que deberíamos hacernos sería mejor ¿existe algo en el presente o ha existido algo que haya podido contrarrestar el inmenso avance del poder papal a través de su orden jesuita? porque seamos claros acerca de esto todo lo que yo he presentado nos pinta un panorama muy claro estamos hablando de una gran guerra la madre de todas las guerras porque como estamos revisando todos los conflictos que se nos han presentado como eventos independientes de la historia ya sea en el Japón en Sudamérica Europa en los Estados Unidos de América bajo la perspectiva bíblica se constituyen como las varias batallas de una misma guerra en Apocalipsis 18-24 dice que en las manos del papado no solamente se halló la sangre de los profetas y los santos de Dios sino que también de todos los que han sido muertos en la tierra lo que sonaría como una exageración ¿cierto? sin embargo según estamos viendo resulta ser una realidad que es nada menos que la continuación y el escalamiento cada vez más cruento de una milenaria enemistad entre el pueblo de Dios y los hijos de la desobediencia o tal como diría Génesis 3-15 una enemistad perpetua entre la descendencia de la mujer o de la iglesia de Dios y la descendencia de la serpiente aunque esta es una lucha desigual porque mientras un bando lo tiene muy claro el otro parece no darse por enterado y respondiendo a la pregunta que nos hicimos antes y la respuesta es absolutamente no nada ha cambiado entre el pasado y el presente que haya podido frenar el avance y el crecimiento del poder papal en el mundo porque en ningún momento ha surgido alguna circunstancia o fuerza que haya podido revertir esta situación y muy por el contrario si este patrón de insaciable e indesmayable ataque jesuita no ha sido interrumpido podemos obviamente esperar que a estas alturas el problema haya llegado a su máximo poder y peligrosidad en el libro de Daniel 11-36 dice que el sumo pontífice romano a quien llama el rey del norte prosperará hasta que sea consumada la ira de Dios es decir prosperará hasta el final y en el versículo 39 dice que llegaría a apoderarse de las fortalezas más inexpugnables y que colmaría de honores a los que le reconozcan y es exactamente lo que vemos ahora en que a través de esta organización el papado ha llegado a cubrir por completo todo nicho de control sin excepción y hasta la más alta jerarquía de poder la biblia se refiere repetidamente a satanás como el príncipe o el gobernante de este mundo y el mismo satanás al tentar a cristo le ofrece todos los reinos de la tierra los cuales no podría ofrecer si no le pertenecieran ¿cierto? y por supuesto que todo príncipe ha de tener un ejército ¿o no? un ejército terrenal que hace su voluntad la cual sabemos que es destruir al pueblo de Dios en apocalipsis 9-11 dice que estas langostas esta orden jesuita tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo ¿y quién es el ángel del abismo? ¿quién otro que el enemigo de Dios? pero aún con todo lo hablado hasta aquí cuesta mucho creer que personas con una apariencia tan inofensiva sean en verdad capaces de todas las cosas mencionadas hasta ahora ¿será posible que esta apariencia también sea un disfraz? ¿qué nos dice acerca de esto nuestro libro? el jesuita escribe enmascarar fuerza con debilidad y ocultar coraje bajo una máscara de timidez presupone un fondo de energía y talento curioso entonces tenemos a un general que planea en su templo cuidadosamente moviendo los hilos para utilizar las fuerzas de sus enemigos en contra de ellos mismos en vez de usar las propias y escondiéndose en el anonimato y cuyos integrantes ocultan su coraje y violencia bajo un garbo de timidez o debilidad o santidad ¿qué otra cosa puede ser esto que un jesuita? que tal como lo escribió Ellen White en su magnífico clásico La gran controversia donde dice cuando los jesuitas aparecían como miembros de su orden vestían un atuendo de santidad visitando prisiones y hospitales ministrando a los enfermos y a los pobres profesando haber renunciado al mundo y llevando el sagrado nombre de Jesús que andaba haciendo el bien pero bajo este exterior intachable los propósitos más criminales y mortales a menudo se ocultaban pregunto yo ¿creen ustedes que en verdad es importante hablar de todas estas cosas en el contexto de un estudio bíblico? ¿no nos estaremos tal vez desviando de nuestro propósito de llevar la palabra de Dios? de hecho eso parece aunque no es el caso porque en nuestro próximo capítulo vamos a hablar de los otros aspectos de este ataque que son los que verdaderamente queremos conocer donde el engaño del enemigo ha sido perfeccionado a su máxima expresión aunque para llegar nos es necesario primero hacer lo que estamos haciendo ahora que es repasar un poco de su historia y analizando su proceder y sus estrategias en el ámbito político y bélico donde su actuar ha sido claramente establecido de manera que podamos reconocerlos en los otros ámbitos de la sociedad donde han logrado camuflarse hasta verse hecho invisibles o casi invisibles y cuando revisemos eso vamos a caminar mano a mano con la palabra de Dios y poniendo al descubierto las artimañas con las que somos seducidos y nos va a ser de mucho provecho ahora prestemos toda nuestra atención a lo que vamos a leer a continuación que nos va a servir mucho saber de esta organización escuchémoslo de su propia boca ceremonia de inducción y juramento extremo de los jesuitas biblioteca del congreso de los eeuu de américa tarjeta de catálogo número 66 guión 43 354 ahí lo tienen dice se te ha enseñado a plantar insidiosamente las semillas de los celos y el odio entre comunidades provincias y estados que estuviesen en paz e incitarlos a actos sangrientos involucrándolos en guerras entre sí y crear revoluciones y guerras civiles en países que fueran independientes y prósperos y cultivasen las artes y las ciencias y disfruten de las bendiciones de la paz a ponerte en el lado de los combatientes y actuar en secreto en acuerdo con tu hermano jesuita que podría estar luchando en el lado contrario pero abiertamente opuesto a aquello a lo que podrías estar conectado buscando que en las condiciones fijadas en los tratados de paz la iglesia salga ganando al final y que el fin justifica los medios wow esto se llama dialéctica hegeliana plantas semillas de celos y odio creas dos bandos opuestos y secretamente los conduces a que se destruyan el uno al otro hasta que no quede nada de ellos y al final manipula las condiciones de paz entre ellos donde el beneficiado no sea ni el uno ni el otro sino un tercero tú brillante y lo que ocurre en todos los ámbitos de la sociedad como veremos más adelante y este documento es genuino y puede ser encontrado en la mismísima biblioteca del congreso de los eeuu de américa que les parece el jesuita sun tzu dijo el control de una gran fuerza es el mismo principio que el control de unos pocos hombres es simplemente una cuestión de dividir sus números o en pocas palabras divide y reinarás y esta es precisamente la estrategia que vemos que la orden jesuita ha usado para lograr dominar a todo el mundo regresando al libro de daniel 11 39 dice que el rey del norte refiriéndose al papado dividiría la tierra para ganar y cuando se refiere a dividir no pensemos solamente en división entre las naciones sino en división como un principio más general como un medio para causar el debilitamiento de todo aquello que sufre tal división así como jesús nos dice en mateo 12 25 que todo reino dividido contra sí mismo es asolado y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá porque crear división es una estrategia muy útil del enemigo ya sea división entre las naciones así como las familias división o fragmentación en la sociedad en el cristianismo entre padres e hijos entre razas entre la población y la autoridad una mentalidad de rebeldía y división y como dije antes a estas alturas el daño ya está hecho y lamentablemente ya no hay nada que nos separe del desastre final al que nos estamos precipitando como un tren descarrilándose a toda velocidad y esta maniobra de manipulación de masas llamada dialéctica hegeliana es mucho más de lo que nadie pueda imaginarse es una arma poderosísima y uno de los instrumentos preferidos usados por las fuerzas papales jesuitas desde hace varios siglos no solo en asuntos políticos y bélicos sino además en ámbitos completamente insospechados y la que ha llegado a perfeccionar a niveles increíbles en el presente y cuyo efecto se puede ver reflejado en esta sociedad completamente fragmentada y confundida más allá de cualquier intento de solución en la cual vivimos hoy y de esto vamos a hablar con más detalle en nuestro próximo capítulo y vamos a descubrir que tal como dice la palabra de Dios nuestra lucha no es contra sangre y carne sino contra principados contra potestades contra los gobernadores de las tinieblas en este siglo contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes porque este gran engaño en el cual se encuentra sumida toda la tierra no es tan solo el resultado del esfuerzo de seres humanos sino que es obra de un intelecto superior es un trabajo sobrenatural perpetrado por el diablo quien como dice la palabra ha descargado toda su artillería en estos tiempos finales con gran ira sabiendo que tiene poco tiempo ahora nos toca hablar del siguiente punto de nuestro tema hablamos hace unos minutos acerca de cómo las guerras mundiales fueron especialmente destructivas para las naciones protestantes aunque de todas las involucradas no mencionamos a la más importante de todas los estados unidos de américa la nación protestante sobre la cual el papado tenía puesta toda su atención desde mucho antes de su fundación pregunto yo ¿satanás conoce la biblia? claro que sí la conoce mucho mejor que el mejor de los reformadores y si John Wesley pudo deducir en base al versículo de apocalipsis 13 11 que la segunda bestia surgiría inmediatamente después del cumplimiento de los 1260 años de la primera bestia es decir alrededor del año 1798 ¿podremos creer que Satanás tenía también este conocimiento? claro que sí y más aún especialmente porque ya había un indicio muy firme acerca de quién sería esta segunda bestia porque como está escrito esta segunda bestia surgiría de la tierra y siendo que tal como lo dice apocalipsis 12 16 precisamente fue la tierra la que abrió su boca y acogió a la mujer o a la iglesia de Dios tragando a las aguas o naciones que el dragón lanzó contra ella en Europa y siendo que existía una sola región en el mundo entero que llegó a concentrar a la principal masa de protestantes que huían de la persecución papal en Europa la cual eran las colonias inglesas de Norteamérica región a la cual la Biblia llamó la tierra entonces no sería ilógico creer que el enemigo de Dios quien ha de haber tenido sus ojos bien abiertos buscando por todo el mundo la aparición de dicha tierra de la cual habla la profecía que siguiendo el rastro de la iglesia de Dios haya puesto toda su atención en aquella región y que se haya estado preparando para volcar toda su artillería apenas tuviera la oportunidad de poner sus manos en ella o no y fue así como una vez identificada la tierra de la cual hablaba la palabra de Dios que el papado y sus jesuitas pusieron en marcha un plan para su invasión y su destrucción en su libro nuestro amigo jesuita Sun Tzu dijo quien quiera que esté primero en el campo y espere la llegada del enemigo estará fresco para la pelea entonces debe ser el primero en el campo si quieres lograr que el sistema de gobierno del enemigo secretamente trabaje a tu servicio conviene llegar al campo enemigo primero porque como leímos antes un cargamento de provisiones del enemigo es equivalente a 20 de los propios recuerdan sigue diciendo quien quiera que esté segundo en el campo y tenga que apresurarse para luchar llegará exhausto por lo tanto el combatiente inteligente impone su voluntad al enemigo y no permite que se le imponga la voluntad del enemigo por lo tanto ese general es hábil en el ataque cuyo oponente no sabe qué defender y es hábil en la defensa cuyo oponente no sabe qué atacar fascinante entonces según esto la orden jesuita tendría que haber llegado a norteamérica desde antes de su fundación y así fue siendo que la orden jesuita puso pie en tierras norteamericanas ya desde el año 1634 tan sólo 14 años después que los primeros colonos llegaran en el Mayflower siendo el primero en arribar el jesuita Andrew White quien fundara la colonia de la provincia de Maryland y desde ese punto en adelante la orden jesuita continuaría su propia colonización de norteamérica desde las sombras y hasta llegar al punto en que la misma orden jesuita a través de su logia amazónica llegara a ser la gestora de su independencia de Inglaterra en el año 1776 requisito indispensable ya que las 13 colonias eran inglesas e Inglaterra no quería saber nada del papado ni mucho menos de la orden jesuita ¿y cómo lograron los jesuitas la independencia? en primer paso la orden jesuita temida por todos los reformadores planeó y fingió su propia exterminación y expulsión de todos los países europeos comenzando por la nación de Portugal en el año 1759 y hasta llegar a su supresión por parte del papado en el año 1773 lo cual causó el efecto esperado dado que animó a los protestantes norteamericanos a pensar en prescindir de la protección de la madre patria y buscar su independencia de Inglaterra sin embargo el tiempo demostraría que esta falsa exterminación del jesuitismo fue nada menos que una estrategia de la cual también habla Sun Tzu cuando dice este libro en vez de llamarse el arte de la guerra debería llamarse las armas de la maldad ¿no creen? luego en un segundo paso se gestionaría la independencia utilizando a su George Washington Benjamin Franklin y otros fieles masones aunque no sin convencerlos primero de incluir en la constitución de esta nueva nación leyes que otorgasen libre entrada así como libre desempeño de manera irrevocable a la orden jesuita lo cual lograron con las enmiendas que promulgan la libertad de religión y de asamblea ¿qué les parece? y en un tercer paso la orden jesuita sería resucitada por el papado donde teniendo ya libre entrada en los Estados Unidos de América rápidamente se posicionase en cuantos nichos de la sociedad y puestos de influencia como sea posible y desde donde empezaría la transformación de este último bastión protestante hasta convertirlo en lo que es hoy en un centro de poder papal y con cuyos brazos logrará materializar sus propósitos con el resto del mundo Abraham Lincoln el decimosexto presidente de los Estados Unidos de América escribió hablando acerca de la guerra civil estadounidense esta guerra nunca hubiera sido posible sin la siniestra influencia de los jesuitas le debemos al papado que ahora veamos nuestra tierra enrojecida con la sangre de nuestros hijos más nobles aunque había grandes diferencias de opinión entre el sur y el norte sobre la cuestión de la esclavitud ni Jeff Davis ni ninguno de los líderes de la confederación se habrían atrevido a atacar al norte si no hubieran confiado en la promesa de los jesuitas que bajo la máscara de la democracia el dinero y las armas de los católicos romanos e incluso las armas de Francia estaban a su disposición si los atacaban sigue diciendo los protestantes tanto del norte como del sur seguramente se unirían para exterminar a los sacerdotes y a los jesuitas si supieran cómo los sacerdotes las monjas y los monjes que diariamente desembarcan en nuestras costas con el pretexto de predicar su religión son nada menos que los emisarios del papa para socavar nuestras instituciones alejar el corazón de nuestro pueblo de nuestra constitución y nuestras leyes destruir nuestras escuelas y preparar un reinado de anarquía aquí como lo han hecho en Irlanda en México en España y donde quiera que haya gente que quiera ser libre y cómo están las instituciones norteamericanas el día de hoy y el respeto de sus autoridades a la constitución y sus escuelas hay anarquía en los Estados Unidos de América palabras proféticas en una carta a su amigo el reverendo Charles Chiniqui Lincoln le escribe estoy tan contento de encontrarme con usted de nuevo usted ve que sus amigos los jesuitas aún no me han matado pero seguramente lo habrían hecho cuando pasé por su ciudad más devota Baltimore si no hubiera derrotado sus planes pasando de incógnito unas horas antes de la que me esperaban casi todos los días detectamos nuevos planes de asesinato acompañados de circunstancias tan salvajes que me recuerdan a la masacre de San Bartolomé y el complot de la pólvora sentimos en nuestra investigación que provienen de los mismos maestros en el arte del asesinato los jesuitas sigue diciendo ya se han hecho tantos complots contra mi vida que es un verdadero milagro que todos hayan fracasado cuando consideramos que la gran mayoría de ellos estaban en manos de hábiles asesinos católicos romanos evidentemente entrenados por los jesuitas y hasta que lo lograron en este libro titulado responsabilidad de roma en el asesinato de abraham lincoln escrito por thomas harris se relata en detalle acerca de la conspiración jesuita que acabó con la vida de este ilustre héroe norteamericano ahora este libro no fue escrito por un historiador ni por un periodista sino por el brigadier general thomas m harris quien fue miembro de la comisión militar que investigó este atentado y quien también presidió el juicio contra los nueve conspiradores acusados de asesinar al presidente abraham lincoln en esta foto podemos ver a cuatro de los conspiradores siendo colgados tras haber sido condenados a muerte otros tres conspiradores fueron sentenciados a cadena perpetua uno fue condenado a seis años de prisión y el noveno john surrath logró escapar de la justicia en esta foto podemos verlo mientras se escondía bajo la protección del papa cerca de roma como miembro de la infantería papal formada por el papa pio noveno dedicada a defender los estados papales en este libro thomas harris escribe a pesar del triunfo de la justicia en el juicio militar la influencia de roma corría profundamente en el gobierno de los eeuu de américa en 1869 el presidente andrew johnson otorgó indulto presidencial a arnold mud y spregler el presidente johnson ya había en noviembre de 1865 revocado la recompensa por la detección de surrath y otros conspiradores aunque a pesar de los esfuerzos de johnson para impedir la extradición de john surrath de roma surrath fue finalmente arrestado sin embargo de manera inverosímil y a pesar de esta evidencia oficial y del hecho de que este suceso forma parte inalienable de la historia norteamericana cualquiera que busca algún documental acerca de este suceso se encuentra con mentiras y falsas tramas y documentales del history channel o de la smithsonian channel y demás medios de prestigio flagrantemente omiten la intervención papal en el crimen y nos enajenan de la verdad convirtiendo este hecho histórico en una novela de misterio sin ningún trasfondo político y atribuyendo el crimen a tan solo uno de los conspiradores a john wilkes booth y haciéndolo ver como el producto de razones personales de la misma manera el primer presidente católico de los estados unidos de américa john f kennedy al caer en cuenta de la gigantesca amenaza que la orden jesuita significaba para su país y el mundo entero no vio otra salida que la de denunciar a esta organización denuncia que hizo pública en el discurso que diera en el ward of astoria en abril 27 de 1961 donde habla de la orden jesuita como aquellos que se han constituido a sí mismos como enemigos nuestros y quienes dice están avanzando alrededor de todo el mundo mencionando también que aunque ninguna guerra ha sido declarada ni fronteras han sido cruzadas por tropas marchantes o se haya disparado misiles que el peligro nunca ha sido más claro y su presencia nunca ha sido más inminente y continúa dando una espléndida descripción del actuar de la orden jesuita según hemos aprendido a conocerla dijo porque nos enfrentamos en todo el mundo entendamos lo que dice nos enfrentamos en todo el mundo a una conspiración monolítica y despiadada que se basa principalmente en medios encubiertos para expandir su esfera de influencia en la infiltración en lugar de la invasión en la subversión en lugar de elecciones en la intimidación en lugar de libre decisión en sicarios por la noche en vez de ejércitos por el día es un sistema atención a las palabras elocuentemente escogidas por Kennedy dice que es un sistema que ha reclutado vastos recursos humanos y materiales en la construcción de una red estrechamente unida y altamente eficiente que combina operaciones militares diplomáticas de inteligencia económicas científicas y políticas continúa diciendo sus preparaciones son ocultas dicen no publicadas sus errores son enterrados no mostrados sus disidentes son silenciados sus logros no son elogiados interesante ¿se les recuerda algo? exactamente el proceder jesuita no se cuestiona ningún gasto no se propaga ningún rumor no se revela ningún secreto y además dice que esta organización de conspiradores conduce ambos lados de la guerra fría tal como leímos que dice el juramento jesuita manejando ambos lados de un conflicto que en principio ellos mismos originaron sigue diciendo conduce ambos lados de la guerra fría en definitiva con una disciplina de tiempos de guerra que ninguna democracia jamás esperaría o podría igualar es decir que esta red de conspiradores como él mismo la llama conduce ambos bandos de la guerra fría ¿a quién podrían recordarnos estos conspiradores? claro que sí pareciera que nuestro amigo John Kennedy era uno de esos locos que hasta hoy hablan de teorías de conspiración cierto sin embargo él debe de haber sabido bien de lo que estaba hablando al fin y al cabo era el presidente de los Estados Unidos de América ¿qué piensan ustedes? en mi opinión esta denuncia fue la que le costó la vida y al igual que en el caso del asesinato del presidente Lincoln aunque claramente fue establecido que Kennedy recibió tres impactos de bala provenientes de tres direcciones distintas aún así todos nosotros somos alimentados con las mismas mentiras acerca de un hombre desequilibrado llamado Lee Harley Oswald quien decidió llevar a cabo el atentado por sus propias razones personales patético Gilberto Motier mejor conocido como el marqués de Lafayette quien peleara en favor de los Estados Unidos de América en la guerra de independencia en el año 1824 dijo en mi opinión en mi opinión si se destruyen las libertades de este país los Estados Unidos de América será por la sutileza de los sacerdotes jesuitas católicos romanos ya que son los enemigos más astutos y peligrosos de la libertad civil y religiosa y quienes instigaron la mayoría de las guerras en Europa esto lo encontramos en el libro Americanismo versus Romanismo de James Chapman interesante ver cómo este hombre de guerra mientras expresa su opinión bastante desfavorable de la orden jesuita y su preocupación acerca de cómo esta orden constituía una amenaza al futuro de los Estados Unidos de América y más aún conociendo cómo estos hombres fueron los instigadores de la mayoría de las guerras en Europa como dice aún así fue incapaz de darse cuenta cómo él mismo era manipulado para convertirse en instrumento jesuita en la guerra de independencia de los Estados Unidos de América increíble ¿no? Samuel Morse el inventor del telégrafo y de la clave Morse en el año 1846 escribió este libro titulado Conspiración extranjera contra las libertades de los Estados Unidos en él escribe ellos son los jesuitas esta sociedad de hombres después de ejercer su tiranía durante más de 200 años se volvió tan formidable para el mundo amenazando con la subversión total de todo orden son una sociedad secreta una especie de orden mazónica con rasgos añadidos de repugnante odiosidad y mil veces más peligrosos no son simplemente sacerdotes o de un credo religioso son comerciantes abogados editores y hombres de cualquier profesión que no tienen placa exterior por la cual ser reconocidos y están atrincherados en toda la sociedad oh arte divino de la sutileza y el secreto dice el jesuita a través de ti aprendemos a ser invisibles a través de ti inaudibles y por lo tanto podemos mantener el destino de nuestros enemigos en nuestras manos recuerdan orestes augustus bronson predicador católico intelectual y activista de nueva inglaterra en el año 1856 escribió sin duda es la intención del papa poseer américa en esta intención es ayudado por los jesuitas y por todos los prelados y sacerdotes católicos si la iglesia católica se vuelve predominante aquí todos los protestantes serán exterminados esto lo encontramos en el libro titulado 50 años en la iglesia católica de charles chinipi el ex jesuita roberto ribera escribe los miembros de la sociedad se divide en cuatro clases los profesos los coadyuvantes los seculares y los novicios también hay una quinta clase secreta conocida solamente por el general y unos pocos fieles jesuitas que quizás más que ninguna otra contribuye al temido y misterioso poder de la orden está compuesto por laicos de todos los rangos desde el ministro hasta el humilde lustrazapatos estos están afiliados a la sociedad pero no obligados por ningún voto son personas que se harán útiles actúan como los espías de la orden y sirven a menudo sin saberlo como herramientas y cómplices en crímenes oscuros y misteriosos en el capítulo 6 de nuestro estudio pudimos identificar a la orden jesuita como aquellas langostas que surgieron con el toque de la quinta trompeta aunque el libro de apocalipsis no es el único lugar donde las mencionan el libro de joel también habla de estas langostas donde las define como un pueblo fuerte e innumerable y al igual que en el libro de apocalipsis habla de sus dientes como de león diciéndonos como este ejército constituye el instrumento de la ferocidad papal usando además otra simbología también utilizada en el libro de apocalipsis la cual es la que dice que su aspecto es como aspecto de caballos y como gente de a caballo correrán y como estruendo de carros saltarán sobre las cumbres de los montes como sonido de llama de fuego que consume hojarascas como pueblo fuerte dispuesto a la batalla delante de él temerán los pueblos dice se pondrán pálidos todos los semblantes y es exactamente como vemos que estos hombres son temidos según las declaraciones que hemos leído ¿o no? y dice que como valientes correrán como hombres de guerra subirán el muro cada cual marchará por su camino y no torcerá su rumbo ninguno estrechará a su compañero cada uno irá por su carrera y aun cayendo sobre la espada no se herirán irán por la ciudad correrán por el muro subirán por las casas entrarán por las ventanas a manera de ladrones un ejército feroz el campeón del papado en el capítulo 13 del libro de apocalipsis a partir del versículo 12 dice acerca de la bestia que sube de la tierra acerca de los Estados Unidos de América y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada aquí se describe a los Estados Unidos de América como aquella nación que lleva al mundo entero verdaderamente a los pies del papado la nación con el poder de penetrar en la mentalidad de toda la tierra llevándola en una dirección que favorece a la agenda papal que ejerce toda su autoridad y que finalmente haría que los moradores de la tierra adorasen al papado o a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada ¿recuerdan? además nos dice que esta nación a la cual también llama falso profeta en apocalipsis 19-20 haría grandes señales y que engañaría a los moradores de la tierra al punto de llevar a sus moradores o a sus legisladores a convertir a esta nación en una imagen del papado y por supuesto dice que esta será la nación que impondría al mundo entero la marca de la bestia es decir que los Estados Unidos de América sería el gran instrumento del papado que a través de engaños y de su inmenso poderío impondría el domingo como el día obligatorio a guardar a todo el mundo y de ser este el caso entonces ahora nos tocaría analizar el actuar de los Estados Unidos de América y esta es la nación que se ha robado el protagonismo mundial por los últimos 100 años vendiéndose como la gran nación gestora de justicia del planeta y mostrando sus cuernos como de cordero sin embargo ahora nos toca descubrir aquel lenguaje de dragón aquella doctrina satánica que enmascara detrás de su apariencia y levantar el velo de engaño que oscurece a toda la tierra el jesuita Sun Tzu escribe por lo tanto ese general es hábil en el ataque cuyo oponente no sabe qué defender y es hábil en la defensa cuyo oponente no sabe qué atacar y ese ha sido el caso hasta ahora donde todo cristiano combate su lucha espiritual en muchos casos ignorando por donde está recibiendo el ataque del enemigo de Dios aunque ese no va a ser el caso con nosotros cuando descubramos en el siguiente capítulo de este estudio las maneras y las armas espirituales con que somos atacados y aprendamos exactamente cómo defendernos a mí me costó un poco hacer este capítulo porque imaginé algunas personas algunos de ustedes pensando en qué me puede ayudar a mí en mi vida cristiana a aprender estas cosas y ciertamente esto esto que hemos aprendido el día de hoy en sí mismo no nos ayuda en nada sin embargo me he separado estos dos minutos para aclarar que lo que estamos aprendiendo hoy es parte de una línea de estudio donde es necesario que comprendamos primero la magnitud del involucramiento del papado a través de sus fuerzas jesuitas en los asuntos más importantes que han afectado a la sociedad global como las guerras mundiales y los asuntos bélicos de los cuales hemos revisado las independencias de los países y que existe un trasfondo una intención distinta a lo que nosotros siempre hemos estado acostumbrados a ver y vamos a darnos cuenta en los siguientes capítulos que este involucramiento no solamente es en los asuntos bélicos y políticos sino también en la ciencia también en la academia que es muy importante porque la ciencia y la academia son instrumentos que afectan profundamente a una sociedad y también en la industria también en la farmacéutica como vamos a ver en el futuro en los siguientes capítulos vamos entonces a aprender también cómo es que este poder anticristo de maneras ocultas astutas ha logrado oponerse a todas aquellas cosas de Dios se ha opuesto a la creación con las teorías que conocemos el día de hoy como la teoría de la evolución por ejemplo las cuales me imagino que muchos debemos pensar como yo mismo en el pasado que tienen mucha lógica que la tienen sin embargo ¿son ciertas? ¿de dónde vinieron? ¿quién las propuso? ¿y quién las defiende? todas esas cosas vamos a ver a continuación sin embargo como repito nos fue importante comprender que las fuerzas papales no son pequeñas no son limitadas son poderosas y que verdaderamente son profundamente instrumentales en todos los ámbitos de la sociedad global lo cual vamos a corroborar en nuestro próximo capítulo entonces concluiremos este capítulo enumerando lo que hemos aprendido de las estrategias de ataque del enemigo de la iglesia de Dios características que vamos a llevarnos al siguiente capítulo las cuales nos van a servir para ayudarnos a abrir los ojos estas son el engaño es la principal estrategia número dos el enemigo trabaja escondido con sutileza y secreto y es invisible e inaudible aunque mortífero y muy destructivo número tres penetra profundamente al territorio enemigo es decir que infiltra las naciones e instituciones y las destruye desde adentro número cuatro crea conflictos y aprovecha los momentos de mayor crisis para llevar a cabo sus mayores ataques número cinco se posiciona en ambas partes de un conflicto y dirige el desarrollo de la disputa y su desenlace para su propio beneficio número seis trabaja en el anonimato y busca que otras personas se lleven el crédito o la culpa de sus acciones número siete la obediencia absoluta es la clave de su éxito los integrantes de esta fuerza no conocen los verdaderos propósitos de sus acciones y son mantenidos en total ignorancia solo el general jesuita conoce las verdaderas motivaciones número ocho enmascara cuidadosamente su actuar violento con una apariencia de pasividad y timidez o santidad número nueve utiliza la estrategia de dividir a sus enemigos y luego hacer que se destruyan unos a otros número diez esta característica es muy importante una estrategia importante que usa la orden jesuita es buscar llegar primero al campo de batalla y cuando hablamos del campo de batalla por supuesto nos podemos referir a cualquier campo en el cual esta organización decide atacar sea en la ciencia sea en la política o en cualquier otro campo porque quienes llegan primero son los que imponen las reglas del juego ya veremos más acerca de esta importantísima situación número once dice que un ataque es exitoso cuando el enemigo no sabe qué defender es decir que los ataques de este enemigo son imperceptibles y número doce sus dominios están encubiertos ocultos bajo nombres y personas no relacionadas abiertamente con ellos ahora vamos a dejar este capítulo hasta acá y vamos a pasar al siguiente capítulo en el cual vamos a analizar a las sociedades secretas y también vamos a enfocarnos un poco en los Estados Unidos de América que es la bestia que sube de la tierra es una nación muy importante porque los Estados Unidos tiene un efecto poderosísimo en el planeta entero y es de aquí de este país de los Estados Unidos de América de donde sale el engaño que ha puesto un velo de oscuridad sobre el mundo entero vamos a hablar de este engaño vamos a hablar de cómo es que este país cómo es que los mecanismos de este engaño funcionan y es cuando realmente llegamos al punto del estudio que es muy importante para nosotros porque en la práctica nos va a ayudar a poder evitar este ataque de seducción porque es un ataque de seducción vamos a descubrir aquellas cosas que parecen lindas que parecen buenas pero que son armas del enemigo vamos a ver eso sin embargo antes de pasar a este próximo capítulo voy a hacer un capítulo intermedio en donde vamos a analizar los eventos actuales todas aquellas cosas que están dándose en este mundo el día de hoy en este año en el 2021 son nuevas leyes el comportamiento de las naciones qué es lo que está pasando en este mundo con referencia a la marca de la bestia en la perspectiva profética vamos a enterarnos que nada se está quedando estático todo está avanzando a una gran velocidad y tenemos que estar al tanto para que no nos agarre de sorpresa bueno les agradezco mucho por su atención y nos vemos en el próximo capítulo bendiciones y nos vemos